El contacto con Pablo, nosotros vamos a recibir a nuestra compañera Silvia Santos, que nos va a hablar de otro de los grandes temas y tiene que ver con el Procrear. El sueño para muchos mendocinos de tener la casa propia. Silvia, bienvenida. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, un gusto verlos. Vamos a contarles que, bueno, cuando retoma el gobierno kirchnerista, retoma también el Procrear. Esto que, en cierta manera, durante el gobierno de Macri, tuvo una gran diferencia con la política de llevar a cabo las viviendas. Sobre todo tenía que ver con las tasas. Antes era UBA, ahora es hogar, una tasa que se basa en el índice inflacionario. Nueve líneas de créditos que hasta el momento han sido habilitadas solamente algunas. Vale aclarar que está dividida en dos partes. Una se trata de créditos personales y otra son créditos hipotecarios. La primera parte, la de los créditos personales, fueron justamente las dos primeras líneas que se dieron a conocer y que tenían que ver con la refacción y ampliación de vivienda. La parte que tiene que ver con la parte hipotecaria, que sería la construcción y compra de lotes, es la segunda parte que ya les voy a contar en un ratito de qué se trata. Pero me voy a detener en lo que sería la novedad, al menos hasta hoy, que es que hay casas, hay viviendas, que fueron construidas en su momento, fueron terminadas, pero no tienen aún adjudicatarios. Estamos hablando de un total de 1.400 viviendas distribuidas en la ciudad de Mendoza y en la ciudad de San Rafael. El proyecto más grande que hay, se podría decir, o uno de los más grandes que hay en el país, se encuentran en la ciudad de Mendoza, donde se han construido 1.200 viviendas, de las cuales todavía no han sido adjudicadas en su totalidad. De esas casas, solamente hay hasta el momento, digo, reitero, para entregar 660 unidades listas para ser ocupadas. Por eso, a partir de hoy, se abre la inscripción para que se puedan anotar y acceder a uno de estos departamentos que ven en pantalla, de 1, 2 y 3 dormitorios, con y 5 cheras. La única forma de acceder es online, llenando un formulario, ingresando en www.argentina.gov.ar, barra, hábitat y directamente buscar la provincia de Mendoza y justamente estos dos proyectos. Tenés para elegir San Rafael o la ciudad de Mendoza. De esta manera, vas a poder participar del sorteo, porque esto va a un sorteo, y llegar a tener la posibilidad de acceder a tu vivienda en alguno de estos dos lugares. Pero la otra gran novedad, y se las voy a explicar en placa, chicos, esto es a partir de hoy, y que también está bueno, porque en este caso que les estoy contando son casas que ya están hechas, que no tienen adjudicatarios y que solamente hay que inscribirse, sorteo y entrega. Ahora, lo que les voy a explicar, y que justamente es a partir de hoy, tiene que ver con los lotes. Esta es la novedad. A partir de hoy, se abre otra de las líneas que forman parte de estas nueve propuestas, que es la construcción de casas con lote propio. Estamos viendo en pantalla cuáles son considerados como lotes propios, los que hayan sido escriturados antes del 4 de agosto de este año, a nombre del titular o de un cotitular, quiere decir, puede ser, por ejemplo, un matrimonio, terrenos de titularidad dominal de padres, madres o hijos de los solicitantes, es decir, herederos o que sean propiedad de nuestra propia familia, en este caso, como decíamos, parental. Propietarios de lotes que cumplan con los requisitos si poseen un boleto de compra-venta o un acta de transferencia realizada por un municipio o provincia. Y el otro requisito, que no son pocos, como ustedes verán, son los siguientes. Vamos a ver en la segunda plaquita, si la tenemos por ahí. Tiene que ver justamente con créditos para todo el país, que ronda en 3.500.000 para la construcción de viviendas, siempre y cuando, reitero, tengamos o seamos propietarios de alguno de estos lotes, propios, con los requisitos que acabo de mencionar, municipal, que muchas veces forman parte también de cooperativas, o próximamente, que es una línea que se va a abrir, igual que la municipal, reitero, son dos líneas que forman parte de Procrear, pero todavía no están disponibles, y los requisitos los van a encontrar muy detalladamente en la página que ven ahí abajo en azul, que es www.argentina.gov.ar barra Habitat, barra Procrear, hacer clic en construcción, y allí le van a pedir los requisitos, que la verdad que son, la mayoría, por supuesto, tienen que ver con que demostrar que sos el dueño del lugar, tener los servicios habilitados, y de esa manera se van a otorgar en todo el país 10.000 créditos, en total, que van a ser de hasta 3 millones y medio para construir tu propia casa. ¿Qué te quiero decir? Que se abre la inscripción, ya teniendo un lote propio, luego vendrá la entrega del crédito hipotecario para poder construir la vivienda, reitero, de 3 millones y medio. ¿Pero qué pasa? Dije recién que, por un lado tenemos casas ya construidas, y nos podemos anotar para acceder a ellas, por otro lado tenemos estos lotes que hoy se abre la inscripción para poder acceder al crédito hipotecario, pero tenemos el problema de que hay casas, como decíamos al principio, que todavía no son entregadas. Y hay malestar, claro. Por eso vamos a escuchar a una de las personas que es adjudicataria del plan Procrear de Ciudad, como decía uno de los más grandes del país, que si bien ya ha sido adjudicada su vivienda, todavía no se la entregan como a muchos otros. La escuchamos. Hemos juntado un grupo pequeño de adjudicatarios, pero somos 1.200 familias en Mendoza en esta situación, 800 particularmente en este complejo de capital, que tenemos el crédito aprobado, la unidad funcional asignada, de las unidades funcionales están aptas para la entrega, solo que no las entregan. A muchas de las familias les falta realizar la visita, que es un trámite que no necesita mucho contacto, porque es que te dan la tabla, la vas, la mirá, la volvés, firmás un papel. Y luego la firma de los boletos. Estamos trabados con que hoy día el ministro Negro dijo que van a entregar solo 2.000 viviendas de las 11.000 que hay en el país hasta diciembre, y el resto serán entregadas en el primer semestre del año que viene. Nosotros venimos con las suspensiones de entrega desde enero de este año. O sea, a mí me suspendieron en enero, me suspendieron en marzo, me suspendieron en julio. A las otras familias igual. Estamos desesperados, nadie nos contesta, nadie nos ayuda. Se tiran la pelota con que es el banco, con que el BSRA y su protocolo. El gobierno provincial dice que es el gobierno nacional, el gobierno nacional dice que es por culpa de la pandemia. Nadie nos responde nada. Lo que necesitamos es que se pongan a trabajar en un protocolo que sea ágil, que permita entregar 50 departamentos por día al aire libre, como era antes, en algún local de acá, en el medio del parque, donde quieran. Un tema que lo vamos a seguir, Silvia. ...que ya están listas y no han sido entregadas. Pero recordemos que el presidente al principio de esta semana de San Antonio de Areco dijo el cronograma de entrega entre septiembre y octubre incluyó a Mendoza. Voy a ser breve. En San Rafael se entregarán dos casas en capital, en la cual forma parte esta persona y otras familias de este emprendimiento que es Procrear Ciudad. Se van a entregar 124 casas que todavía están en espera. En La Dormida, 14. En Malargue, 50. Y en Maipú, recordemos que ya se entregaron 50. Aún faltan entregar 50 más. El propio presidente Alberto Fernández prometió que entre septiembre y octubre se realizará la entrega. Reitero y cierro. Faltan todavía las no adjudicadas de las cuales podemos inscribirnos para poder acceder. Y a partir de hoy, la posibilidad de los dueños de lotes de tener un crédito hipotecario para poder construir su propia casa. Hasta mañana. Gracias. Espero haber sido clara. Hasta mañana. Hasta mañana.